Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy Yo me he convertido en lo que soy gracias a toda la gente Davis Orozco le hace promesa a Cassandra tras pedirle la mano por segunda vez Ese es el tema ¿no? Ese es el tema nosotros siempre hemos conversado mucho Y es que el cantante de cumbia aclaró que su segunda pedida de mano no fue para promocionar su nueva gira tal y como lo especuló Magali Medina Davis Orozco habló que ya le había pedido la mano a la madre de su hijo Cassandra Sánchez de la Madrid en octubre pasado Sin embargo explicó que volvió a hacerlo porque quiso tener un detalle especial con ella Veamos a continuación lo que dijo el bomboncito de la cumbia Le dame un segundo a mi Ella no sabía absolutamente nada Esa pedida no fue por algo que no sea especial Si no Porque este año nos vamos a casar Me llamaron para las oficinas de Pachacamac porque algo quieren por aquí Así que no sé que podrá haber O sea que por Pachacamac podría darse Así mismo Davis Orozco y Cassandra Sánchez de la Madrid serán padres por segunda vez Segunda bendición El cantante Davis Orozco y su pareja Cassandra Sánchez se convertirían en padres por segunda vez Y es que la parejita le daría un hermanito a Milán quien nació el pasado 17 de noviembre del 2021 Y es que cuando fue consultado por si Cassandra estaría en la dulce espera nuevamente El bomboncito no desmintió la noticia Y se puso algo nervioso con la pregunta que le hicieron Veamos a continuación lo que dijo Davis Orozco Este año no solamente es esto Me muero de ganas de compartirles algo Y ya falta poquito David ¿Vas a ser papá nuevamente? Yo me voy a casar este año Y ahí dije que me voy a casar este año ¡Oh señor! Aquí en Boca de Todos Felicidades ¿Y ustedes qué opinan? ¿Será cierto que Milán tendrá nuevo hermanito? ¿En dónde se casará Davis Orozco y Cassandra Sánchez? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más ¡Bye, bye!